En un mundo post-apocalíptico, producto de la lluvia ácida, producido por las bombas atómicas, lanzadas luego de la Quinta Guerra Mundial, un peluche del futuro regresa por venganza, por décima segunda vez, y esta vez es personal de nuevo. Pelucheytor 12, la mejor película de acción de los últimos días, ya está en los cines. Despedimos al 70% del equipo técnico para comprar más explosiones. ¿Te gustó Pelucheytor? Pelucheytor 2, Pelucheytor 3, Pelucheytor 4, Pelucheytor 5, Pelucheytor 6, Pelucheytor 7, Pelucheytor 8, Pelucheytor 9, Pelucheytor 10, Pelucheytor 11? Entonces, no puedes perderte Pelucheytor 12. Juguetes Desordenados.